Durante la tercera temporada de Campamento Cretácico, se introdujo a un híbrido cuya estabilidad mental era ineficiente e impredecible. El primer híbrido en ser creado por Henry Gu, que resultó en un fracaso, y fue desechado al poco tiempo de ser creado. Pero, puede que un mejor estudio en su creación cambiara todo lo que conocemos sobre Jurassic World. Ahora, cuestionemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la Scorpius Rex no fuera impredecible? Durante el éxito de Jurassic World, Henry Gu había recibido órdenes de Simon Masrany sobre la creación de un dinosaurio híbrido de tamaño mediano, y que fuera algo nunca visto. El doctor Gu puso manos a la obra, e investigó sobre los diferentes animales que podrían contribuir a la creación del nuevo y primer híbrido. Como inspiración principal, encontró fascinado al pez escorpión, pero bien sabía que ese ADN podría darles púas venenosas. Como inspiración principal, encontró fascinado al pez escorpión, pero bien sabía que ese ADN podría darles púas venenosas a los híbridos, por lo que eliminó ese gen del producto final. También agregó más características de Carnotaurus, Mayungasaurus, Deinonychus, Monolophosaurus y de Rana de Árbol, con una pequeña pizca del ADN humano. Así fue como la creación del prototipo E750 fue avanzando y analizado según el desarrollo que ésta iba teniendo, aunque se estaban creando dos especies para garantizar que al menos una sobreviviera, a la vez que podían usarse para que supieran convivir entre especies y puedan ser controlados hasta cierto límite. El tiempo transcurrió y los escorpios se desarrollaron alcanzando los tres metros de largo. Henry buscó a Masrani para que viera a los nuevos híbridos. Sus cuerpos eran de un color gris oscuro, tenían púas en la cola, su cabeza era corta y ancha, sus patas delgadas y armadas, con una gran garra retráctil. Su físico era similar al de un ser humano. Masrani quiso poner a prueba a ambos híbridos en un recinto y ver qué tan bien se comportaban. Estos fueron colocados en la jaula 11 para estudiar su forma de interacción. Al haber crecido juntos, estos comenzaron a explorar su nuevo hábitat, olfateando y golpeando los árboles, trepando y saltando entre ellos. Masrani y Henry aprobaron a los híbridos para una próxima atracción al parque. Los anuncios y la propaganda de la apertura de un nuevo recinto con los primeros híbridos de Jurassic World fueron tan llamativos que el turismo de la isla aumentó en los días de apertura del recinto. Hay que aclarar que el recinto de las escorpios se mantuvo encerrado con un domo bastante grueso, pues en ocasiones solían lanzar las púas afiladas de sus colas. De esta manera, se evitaba que un visitante saliera lesionado. Con la atracción de los híbridos siendo un éxito, Masrani ordenaba a Henry que continuara con sus experimentos con más híbridos, creando a otro carnívoro, pero también quería otros dos herbívoros para equilibrar la balanza de las especies híbridas del parque, manteniendo un nivel de seguridad según el peligro que representaría cada dinosaurio que se haya creado. Así fue como en 2015 se planeó tener en atracciones al Ankylodocus y al Stegoceratops, híbridos que podían ser más fáciles de controlar sin que estos ataquen o traguen a los turistas. Mientras, se trabajaba con la creación de un híbrido carnívoro mediano, el Carnoraptor. Para 2016, los tres nuevos híbridos estaban ya instalados en sus respectivos recintos, listos para ser liberados al público. Aunque la agresividad de las Scorpios iba en aumento, pero sus movimientos podían ser predecibles y se lograba contener a ambas. Aunque se tomó la decisión de separarlas y crear un recinto nuevo para la segunda Scorpios. Esta era colocada en un hábitat improvisado con vigilancia para evitar que se fugara, pero los planes de los empleados de Ingen tenían otros planes con las Scorpios. Querían probar si era posible la creación de un híbrido un poco más pequeño, más inteligente, capaz de ser controlado a voluntad gracias a la investigación de Owen Grady con sus velociraptores, quienes ahora ya contaban con una atracción en el parque, dando un espectáculo de entrenamiento con los raptores como lo era con los tigres o leones. Por lo que comenzaron a planear en cómo arruinar las instalaciones donde se encontraba la segunda Scorpios, para que ésta se pudiera escapar y poder extraer un poco de su sangre pura y continuar con sus investigaciones en secreto con el Dr. Henry Wu. Un día, Hoskins observaba a la Scorpios, analizando cómo se comportaba y si era posible que ésta pudiera coexistir con la Raptor Squad, formando un equipo formidable, poderoso y temible. Los avances en la creación de los híbridos tuvieron que parar por un tiempo, pues estaban más enfocados en la creación de nuevos dinosaurios como el Stigimoloch, Auronosaurus, Monolophosaurus, Edmontosaurus, Sucomimus, Microseratus, Metracantosaurus, Plesiosaurus, Ictiosaurus y Quetzalcoatlus, por lo que el parque solamente había creado a cuatro diferentes híbridos, dándoles unas ganancias más que decentes y guardando para proyectos en el futuro. Sin ideas para arruinar el parque, Hoskins y sus cómplices decidieron sedar a la Scorpios y poder sacar un poco de su sangre. Esto lo realizaron cuando había poca seguridad en el recinto. Un oficial disparó dos dardos durmiendo a la híbrida, dando el aviso que posiblemente tengan pocos minutos para entrar y extraer la sangre. Hoskins y un grupo de cinco soldados entraron al recinto y con unas jeringas afiladas y grandes lograron sacar muestras suficientes para continuar con sus ambiciones. Estaban por salir del recinto cuando la Scorpios despertó a dolorida, lanzándose sobre los soldados más cercanos. Hoskins y otros tres soldados correron lo más rápido posible a la salida, logrando cerrar la puerta antes que la Scorpios se fugara. Los encargados del parque fueron a revisar y notaron la ropa ensangrentada que yacía en el hábitat, mandando a Hoskins y compañía con el señor Masrani y el Dr. Gu para responder por los actos que habían sucedido. Masrani estuvo a punto de despedir a todos, pero Henry lo detuvo diciendo que ellos habían entrado debido a que uno de sus compañeros había caído a la jaula y ellos entraron para rescatarlo sin tener éxito. Masrani le creyó y se retiró, dejando a Hoskins y a Henry solos. Ambos conversaban sobre cómo iban a crear una nueva arma que fuera capaz de ser controlada a base de la sangre que habían obtenido. Henry afirmó que podía ser una nueva forma de vida si lograban tener más sangre de la Velociraptor Blue, pues era quien mejor controlaba a su grupo además de sentir empatía. Para que nadie sospechara, Henry habló con Masrani sobre la creación de un híbrido que podía ser controlado si se le permitía entrar a recuperar un poco de la sangre de Blue para que el resultado final no sea un fracaso. Masrani le dio el permiso al Dr. Gu debiendo trabajar con supervisión constante. Ahora los planes para crear un nuevo híbrido estaban listos para seguir con los ideales que Injin estaba buscando desde hace años con la Scorpios. Henry pensó en clasificar a la nueva híbrida como Scoraptor, una versión más pequeña y mejorada de la misma Scorpios Rex. Llegó el 2017 y los planes iban desarrollados a gran paso. La Scoraptor ya estaba en el proceso final de su creación. Era un poco más grande que los Velociraptores, pero igual de ágil e incluso se pensaba que fuera más inteligente que estos últimos. Aunque lo que preocupaba en general al parque no era la creación del nuevo híbrido, sino la reactivación del monte Sibo, que en febrero de ese año comenzó su actividad tectónica. Masrani y los empleados del parque pensaban en evacuar poco a poco la isla por la posible erupción del volcán, pero no tenían idea de dónde llevarlos. Meses después, un viejo conocido de John Hammond, Benjamin Lodgut, se comunicó con Masrani para ofrecerle un santuario que estaba preparando para llevar a los dinosaurios ahí. Solamente que debían estar libres. Sin más opciones, Masrani tuvo que acceder, mientras planeaba volver a abrir en un futuro el parque. Mientras tanto, Henry se apresuraba con la creación final de la Scoraptor para que pudiera nacer a finales de 2017. Hoskins también la apresuraba impacientemente por querer ver el resultado final. En noviembre de 2017, la Scoraptor había nacido por fin. Su cuerpo era de color gris, tenía brazos largos, patas robustas que le daban gran velocidad, una cola más larga al igual que su hocico. Su físico era un poco menos robusto, pero igual contaba con protección sobre sus órganos vitales, y protoplumas en su cuello y espalda. Su comportamiento era similar al de Blue y podía obedecer órdenes humanas sin problemas. En esta ocasión, solo se creó a una especie, debido al corto tiempo con el que contaban. Henry calculó que en menos de seis meses podía alcanzar una longitud de al menos 5 metros, una altura de 2.5 metros y un peso alrededor de los 850 kilogramos. Ideal para soportar golpes, introducirse entre espacios cerrados y cumplir con lo esperado. Pero el volcán no perdonaba. En 2018, el monte Sibo fue más agresivo y continuaba arrojando cenizas, obligando a todos a evacuar lo antes posible y dando por clausurado el parque. Llegaban varios barcos que transportaban a los dinosaurios de la isla al santuario que Benjamin Lotkut les había preparado. El tiempo era importante y estaba escaseando, pues el movimiento y traslado de los dinosaurios comenzó en mayo. Después de evacuar todo lo importante de la isla, documentos, sistemas y la mercancía restante. Dejando vacías las instalaciones del parque, algunos edificios ya estaban dañados por la ceniza que caía del volcán. Los híbridos Ankylodocus y Stegoceratops fueron de los penúltimos en ser evacuados de la isla, dejando a las Scorpios, Scoraptor y Carnoraptor al último, pues una embarcación planeaba llevárselos por su cuenta, donde Mills había planeado subastar los pocos dinosaurios que quedaban disponibles, pero más importaban los depredadores híbridos. Durante el traslado de las Scorpios, éstas se volvieron agresivas y comenzaron a empujarse dentro de las jaulas, causando que los camiones que las transportaban se volcaran en el camino. Las rejas se debilitaron y se liberaron las Scorpios. Matando a todos los encargados que las transportaban. El tiempo era crítico, el volcán estaba por hacer erupción y los híbridos huyeron por su parte dentro de la selva, dejando a solo dos híbridos para la subasta y unos cuantos dinosaurios que se habían atrapado en secreto. El monte Sibo hizo erupción y todos tuvieron que irse por su cuenta, dejando atrás a las Scorpios, quienes morían debido a los gases tóxicos del volcán, terminando con su vida la nube piroplástica que salía de un costado del monte Sibo. Logrando llevarse al más importante para la experimentación, el Scoraptor. Ahora los dinosaurios de Nublar eran transportados a un nuevo hogar, lejos de peligrosos volcanes, pero unos cuantos viajaban a ser subastados, mientras otros a continuar con la investigación de híbridos, creando esta vez el secreto. Un dinosaurio hecho para la guerra, capaz de seguir indicaciones. Si es que su instinto asesino no despierta para acabar con todos y salir libre, causando el terror en las ciudades más cercanas. Estas criaturas estuvieron aquí antes, y si no tenemos cuidado, ellos permanecerán aquí después con nosotros. La vida no se puede contener.